Quieres ser feliz No te conformes, quieres descubrir No te conformes, no me siento a gusto Con el aire frío, estás conmigo No crees que es justo, te gusto o te asusto No dejes de ser, no escondas la verdad No dejes de ser, una nena que no muerde Una madre que no ladra ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? Quieres ser feliz No te conformes Quieres descubrir No te conformes, no me siento a gusto Con el aire frío, estás conmigo No crees que es justo, te gusto o te asusto No dejes de ser, no escondas la verdad No dejes de ser, una nena que no muerde Una madre que no ladra ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si no somos igual ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? Si es que te pise en la lengua Ponte de pie No dejes que te amarran las manos Ponte de pie No dejes que te tapen la vista Ponte de pie No dejes de ser Una nena que no muerde Una madre que no la da ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si no somos norma ¿Qué importa si no somos norma ¿Qué importa? ¿Qué importa? Somos la raza ideal ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No escondas la verdad ¿Qué importa? 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 ¿Qué importa?